Acabamos de votar negativamente esta reforma iniquilativa. Estos son los votos por el no, los que aparecen en rojo en pantalla. Una reforma ciega contra los cambios en el mundo, sorda frente a la Unión Pública Peruviana, los pobres y la ciudadanía, e indolente con lo que es posible. Muchas gracias. ¿Había de Roy Barreras contra la reforma tributaria anterior que pretendía ponerle impuestos a los pensionados y a las pensiones? ¿No lo vio? No lo he visto, lo voy a buscar. Lo invito a que lo mire. Sí, pues aquí somos más eficientes que usted. Ya lo miramos. Entonces, Roy Barreras, el que fuera enemigo furibundo, furibundo, del gravamen a las pensiones de jubilación, hoy las está impulsando. Aquí está Red Barreras en el momento en que no le parecía que esto fuera así. Escuchemos. Pedir que ese artículo sea aprobado. ¿En qué consiste el artículo? ¿Qué dice? El artículo grava las pensiones. Es decir, aquel que está recibiendo ingreso por jubilación, que ya trabajó por esa jubilación, que ya se la ganó, que él mismo la ha aportado, porque hay que recordar que la pensión de jubilación no es ningún regalo del Estado. El trabajador la trabajó y además le han cobrado retención en la puente sobre el fiscalario 20 años, 30 años, el tiempo que trabajó. Ahora, además, le pretenden volver a cobrar. Esa muy mala iniciativa de castigar a los pensionados con una nueva ley no vamos a permitir que pase. Bueno, mire usted. Ahí está. Ahí lo escuchamos. Mire usted. Qué dinámica es la política, ¿no es cierto? Ave María, por Dios, ahora Roy Barreras impulsando una reforma tributaria que tiene, entre otras cosas, impuesto a las pensiones de jubilación. Muy bien.